Hola que más amigos de Como Configurar, bienvenidos a nuestro canal Hoy les vamos a enseñar como ver la capacidad de almacenamiento interno Que tenemos actualmente en nuestro teléfono, en este caso el Motorola Moto G También sirve esto para el Moto X y también para otros teléfonos dispositivos Con el mismo sistema operativo o versión de Android El procedimiento es muy fácil y muy sencillo Pero antes los invitamos a que le den clic allá abajo donde dice clic En suscribirse, subscribe o suscripción, es completamente gratis Si queremos ver el almacenamiento interno de nuestro teléfono actual Simplemente vamos a configuración, bajamos por acá donde dice notificaciones Ingresamos aquí en la parte derecha de arriba Vamos aquí donde dice configuración Luego buscamos la opción que dice aplicaciones Aplicaciones o espacio de almacenamiento Vamos a hacerlo por las dos opciones, primero por espacio de almacenamiento Es un poquito más demorado porque tarda a veces en cargar todas estas opciones Aquí podemos ver cuánto tenemos disponible, en este caso particular de mi teléfono Tengo disponible 0.92 GB Y almacenamiento interno real de este teléfono es de 5.52 GB Este es un teléfono con espacio total de 8 GB Esta es la versión del Moto G del 8 GB De las cuales disponible realmente son 5.52 GB Las otras dos y pico que quedan en el aire son del sistema operativo Vamos aquí, aquí nos dice más o menos cómo está distribuido todo el espacio que está siendo utilizado Si yo me devuelvo y lo hago a través de la opción de aplicaciones Puedo ver aquí también gráficamente las 5.52 GB Como están siendo distribuidas Aquí puedo ver que tengo utilizado 4.6 GB Y me queda libre 0.96 GB Si yo me desplazo hacia la derecha Donde está la opción de ejecución Puedo ver lo que es lo que tiene que ver con la memoria RAM Aquí podemos ver que este teléfono es un dispositivo con 1 GB de RAM Tenemos en uso 647 MB Y nos quedan libres 232 MB de RAM Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver nuestros videos No olviden suscribirse a nuestro canal Y dejarnos preguntas, comentarios, sugerencias Gracias Gracias